en Capital en Línea, el magasín de la ciudad y en este momento Doña Mireia desfila por esta pasarela hacia el Muro de la Verdad para contarnos cuáles son los precios de los productos de plaza. Recuerden, vayan a las plazas, en Corabastos hay excelentes comestibles de todo tipo a unos precios extremadamente justos y nosotros les contamos cuáles son, para que ustedes compren inteligentemente, razonablemente y se alimenten suculenta y sobre todo económicamente. Como todos los días vamos a hacer un repaso por el precio que tenemos, empezando por las hortalizas. Encontramos la berenjena a 2.200 pesos el kilo, la calabaza a 1.500, el cilantro a 2.500 y el frijol verde a 2.400. Andrés, ¿ha bajado el cilantro que siempre te tiene muy preocupado esa cifra? 1.500 pesos bajo el cilantro, hay que aprovisionarse de cilantro para enero por lo menos. Vamos con las frutas, encontramos el aguacate a 3.000 el kilo, el coco a 4.166 el kilo, el melón a 2.000 el kilo y el lulo a 2.000 pesos el kilo. Seguimos con los tubérculos y encontramos la racacha, que me gusta muchísimo esa palabra, a 1.300 el kilo, la papa pastusa a 700, la sabanera a 1.200 y la yuca a 1.000 pesos el kilo. Y vamos a terminar con los cárnicos, encontramos la cadera por 19.000 pesos el kilo, las chatas por 24.000, la pechuga de pollo por 8.000 pesos el kilo y el bagre dorado a 22.000 pesos el kilo, Andrés. ¡Gracias!